Sin luna entre los cielos estoy Sin lluvia entre mis tiempos Llego por ti Es como un gran presagio Si me lloré Sin lluvia entre mis tiempos 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 Por un gran presagio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy la voz de los que la perdieron Sombra que estrecha tu mortalidad Destruiste mares y tierras Voy a tomar lo que una vez te di Has condenado a tu piel Se resta en mi pierna Con vestida en cristal Con vestida en cristal Pide piedad por todo lo que has hecho Siempre he sellado por tu ambición Lloran los viejos, saben que vendrá Todo ese daño se te revertirá ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.